que trabajo aquí, bailando, toda Vichy ahí, imagínate que se le sale enfrente a mis hijos. ¿Qué hago? A ver, espérate. ¿Tú sabes cómo es la gente? No son tan abiertos como tú, Marlene. Tú tienes la mente muy abierta, pero ellos no. A mí se me hace que este jueguito así de marido y mujer y como que ya te está gustando. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca? No, no estoy loca, te conozco, chulo. Ve nomás la sonrisa, te los ojos, luego, luego así. ¿Cómo me voy a enredar con el Diego si todavía no me desenredo el corona? Pues eso es lo que digo yo. ¿Cómo crees? Bueno. A ver, lo único que me importa es que Eliseo cumpla su promesa y me regrese a la manda. Es lo único que quiero. Ah, sí, pero ya andas bien alborotada con el Diego, ni te hagas. No soy alborotada. Sí, bueno, yo, mira, ponte a trabajar y te muestras a la manda, ya. ¿Y ese es Terlio Chucho? ¿Está perrón? ¿A quién se lo robaste? No, hombre, pues es de mi vecino. ¿Suena chilo o no? Sí. ¿Y ese morrillo? ¿A poco tienes hijos? No, pues soy yo, compa. ¿Ah, sí? ¿Y de qué estás disfrazado o qué? No, hombre, pues si no es disfraz, ¿eh? Mi familia y yo, pues, somos huicholes. ¿Hue qué? Huicholes, mira. Ahí está mi tía, mi papá y, pues, mis primos. Ah, perdón, güey, no sabía. No quería ofender. No, pues está bien. Digo, todo el mundo es igual. Digo, pues no son racistas, pero tampoco están acostumbrados a convivir con un indígena tan cerca. Para la gente yo debería estar, pues, pidiendo limosna en la calle o vendiendo chicles. No, pues para mí no. Yo no pienso eso. Y te pido una disculpa si te ofendí, lo que pasa, pues, ni te parece, Chucho. Es más, está más chido que andes vestido así que como Godín. Pues sí, a mí me gustaba más vestirme así, pero, pues, ya no lo hago. Justo por eso. Que me cansé de que la gente no pueda ver más allá de tu forma de vestir. A ver si te gusta, pa. Lo hice como mi mamá me enseñó. Ay, su mamá. La fulana que se peló pa'l chilango. A ver, mija, no le voy a regresar su teléfono, ¿eh? Tarde que temprano su mamá nos va a llamar y ahora sí me va a escuchar. Buenas. Hola, abuelo. ¿Qué pasó, papá? Ahora sí vengo bien tronada. Pues ya le dije, papá, no está usted tan chamaco para los turnos de la noche. Así que chistosito. ¿Quiere que le sirva algo de comer, abuelo? Ahorita no, mija. ¿Y entonces cómo quieres que le haga si te tengo que mantener a ti? Tengo que mantener a mi nieta. Señor Augusto Orozco, ¿cómo se siente hoy? Bien, gracias. ¿Qué huele, Agustito? ¿Cómo le baila? ¿A poco ya te sacaron la bala que te puse en la pata? ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? Desapareció otra chamaca. Nada más vine a echarme un baño, me regreso a la chamba para terminar con mi investigación. Pues es que los padres andan bien, bien preocupados. ¿Ya vio, Amandita? Todos los peligros que hay. A lo mejor ya secuestraron a su mamá. ¿Sabe qué le hacen a esas mujeres? Las venden a los hombres. O peor tantito, las venden en pedacitos. Luego me hacen el chilango que es tan peligroso, ¿o no, papá? ¿Cómo que en el chilango? Sí, es que la Chabela llamó a la Amandita desde el chilango. ¿Ah, sí? Es que la Amandita no sabe dónde está. ¿A mí qué me está mintiendo? Claro que no, papá. Usted me quitó el teléfono y ya no me alcanzó a decir nada. ¿Ah, sí? Pues si no se lo dijo a usted, se lo dijo al presidente municipal que le ayudó a escapar. Sí. Pero ese tipo me va a escuchar, papá. Me va a escuchar. Mira, tú lo único que vas a sacar de ahí son más problemas. Oiga, papá, fíjese que pues la verdad es que cuando hicimos las cosas a su manera, pues, no resultó. Yo creo que mejor las vamos a hacer a mi modo, papá. ¿Cómo ve? Cágarle. Pues ya dijo. Se inició, Fernanda. Descubren que estás aquí. Todo se fue al... Ay, al... Tranquilo, tranquilo. Si no soy nuevo en esto, ahí tengo a mis guarros vigilando. Te vengo a decir que Gavino ya le pagó a los colombianos y que también tenemos el resto de tu varo. ¿Cómo ves? Que me lo lleven donde siempre. Está bueno, está bueno. Hay que cuadrar el siguiente cruce, ¿eh? No podemos tardar. Este bailongo apenas está comenzando. Para cuadrarlo, primero necesito salir de aquí. Pues sí. Es lo mismo que yo me pregunto. ¿Cuándo vas a salir de aquí? Tienes que salir. Ah, pero eso sí. Que tu hijastro el alcalde ni se asume. Porque si no, Gustito, el próximo balazo no va a ser ¡P***ta! No, no, no. ¿Estamos? Se me olvidaba, se me olvidaba. El patrón quiere que te deshagas de la pistola con la que mataste al procurador. No queremos que Eliseo tenga más pruebas en contra tuya. ¿Estamos? Esa pistola no es mía. Alguien quiere que yo aparezca como culpable. no es mía. Los vi juntitos. Se pelaron. Es más, el de la recepción del hotel me dijo que era su esposa y su hijo. Sí, sé. Más te vale que le dejes en claro a tu futuro marido que no quiero que regresen aquí hasta que no me des un nieto varón. ¿Quién te dijo que quiero regresar? Tú empezaste esta guerra, mi hijita. Un maldito cariño. Un beso. ¿Qué te quitaba, eh? Tú sabes que no soy el hombre que haga ese tipo de cursilerías. Pero así como yo no soy el hijo varón que tanto deseas, tú tampoco eres el padre que yo me merezco. Y mira, qué tonta, siempre creyendo que había sido mi culpa. Aprendiendo a manejar cada uno de tus negocios para que algún día me lo reconocieras. No, y si me lo demostraste. ¿No si lo es pan mal? Aguas. Porque la lengua es el peor castigo del cuerpo. Y te juro que algún día me lo vas a pagar. Y te va a doler, Gabino. Y te voy a demostrar que sí soy una cabuna. Así es lo que hay. Fíjate. Fíjate que yo se lo tenía bien clarito a tu jefa. Le dije, mira, nomás no tienes un hijo varón y mejor te mueres. Y lo que son las cosas. Que te pare a ti y que le dejas un cáncer en la matriz que terminó por matarme. Ay, si yo hubiera sabido que traía esa clase de arpea en la barriga, le hubiera dicho que mejor abortara. Y así me hubiera ahorrado muchos problemas. Dice mi hija que usted ayudó a mi mujer a que se largara. ¿Me va a decir por qué? A ver. En primer lugar, yo permití que la niña se quedara con Zoraida. ¿Por qué?